Hola familia bonita, espero estén bien donde quiera que se encuentren. Si eres nuevo por aquí y te gusta el canal, quiero invitarte a que te suscribas y formes parte de la familia misteriosa. Recuerda activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Al final no olvides dejarme tu opinión y un me gusta para saber que estos temas son de tu interés. Misteriosos, un caso más solicitado por ustedes, el caso de los narcoarriles. Pónganse cómodos y vamos a comenzar. A finales del 2009, Bill Dardy y Walter, dos hombres de aspecto sencillo y muy amigables, llegaron a vivir en la hacienda El Recolado, ubicado en Cantón Pendiente Abajo, un área escasamente poblada, esto en Zacatecoluca, La Paz, El Salvador. Bill Dardy, Ortega y Roberto Navarro compraron la hacienda de aproximadamente 50 manzanas por 4 millones de dólares. A las pocas semanas compraron una partida de ganado y contrataron a varios residentes de la zona para realizar trabajos agrícolas y de ganadería. La hacienda comenzó a tener movimiento. Por las calles se escuchaba decir que los dos hombres eran hermanos y de nacionalidad guatemalteca, que habían comprado las tierras para sembrar hortalizas y venderlas en el mercado de El Salvador y Guatemala. Los vecinos estaban muy agradecidos porque habían generado de alguna manera una fuente de trabajo para sus familiares. Al poco tiempo, los hermanos compraron dos vehículos tipo pick-up del año, lo que llamó mucho la atención de los residentes de la zona. Algunos tenían ciertas sospechas y se comenzó a generar incertidumbre. La hacienda era cuidada por una pareja de esposos. Él era el vigilante y ella encargada del aseo y comida para los trabajadores. A tempranas horas de la mañana, los hermanos salían a San Rafael Obrajuelo, lugar donde tenían varios amigos. Se reunían con frecuencia en el restaurante La Veranera y al finalizar la noche retornaban a la hacienda. Se llegó a saber que en ocasiones no regresaban debido a que se quedaban a dormir en hoteles de la zona. Un día uno de los hermanos invitó al vigilante y su esposa a un restaurante en la orilla de la playa. Cuando regresaron, notaron que habían construido una galera de láminas y que bajo la leña la tierra estaba removida. Bill Dardy, el mayor de los hermanos, conoció a Marta quien era dueña de un carguacho. Hicieron una bonita amistad y terminó enamorado de ella. Le enviaba presentes costosos, la invitaba a cenar en los mejores restaurantes. A pesar que Marta tenía su compañero de vida, un ganadero de Santiago Nonualco, Bill Dardy logró impresionarla con cada uno de los detalles. La amistad que ambos lograron crear llegó al punto que éste la consideró de su confianza y le confesó que tenía como meta transportar millones de dólares en efectivo al país panameño. No tardó mucho tiempo y comenzaron a salir como pareja. El 17 de agosto del 2010, Bill Dardy convenció a Marta para que le ayudara a trasladar el dinero hasta Panamá. Comenzaron los planes y decidieron realizar el primer viaje en avión. Bill Dardy compró cuatro boletos, uno para él, uno para Marta y dos para los empleados de mayor confianza. Cada uno llevaría menos de 10 mil dólares para evitar la declaración en el aeropuerto. Se llegó el día del viaje, 31 de agosto del 2010. Los cuatro llegaron al aeropuerto de El Salvador. Cada uno tomó su propia ruta, realizaron todos los chequeos y todo estaba en orden. Sin embargo, un oficial notó a Bill Dardy nervioso. Le pide la maleta para hacerle una revisión personalizada. En su interior contenía 8 mil 800 dólares, todos billetes de a 100. El oficial le preguntó por el efectivo y Bill Dardy dijo que estaba viajando a Panamá para comprar mercadería, ya que él era comerciante. El oficial pensó que el pasajero ocultaba algo y continuó con la investigación. Quería encontrar una pista más para confirmar sus sospechas. Le revisó los documentos que llevaba y le encontró cuatro reservaciones en un prestigioso hotel de Panamá. Identificó que tres de los boletos no pertenecían a él, pero esas personas estaban viajando en el mismo vuelo. Inmediatamente localizaron a los tres. Les realizaron la revisión. Cada uno llevaba 9 mil 400 dólares. Marta se mostró muy nerviosa y reveló que el dinero lo llevaba escondido en los senos. Luego del interrogatorio, los tres afirmaron que el dinero no era de ellos, sino de un guatemalteco que los había invitado a pasar unas noches en Honduras. Cuando la policía les consultó sobre el dinero, dijeron que estaban haciendo un favor a Bill Dardy. Las preguntas eran cada vez más fuertes y Marta se quebró. Dijo que confesaría la verdad, que el dinero lo había sacado una noche antes de una finca ubicada en Zacatecoluca, que fue extraído de unos barriles que estaban enterrados ahí. La policía dejó libre a los tres salvadoreños y Bill Dardy quedó detenido. Fue presentado ante un juez por el delito de lavado de dinero por un monto de 36 mil 900 dólares. El 4 de septiembre del 2010, la fiscalía con toda la información que habían recopilado, se dirigieron hasta la hacienda El Recolado. Fueron directamente al lugar que Marta había especificado dónde se encontraban los barriles. La policía usó tres palancas mecánicas para desenterrarlos. El primero fue encontrado el día jueves. Contenían 9.2 millones de dólares en denominaciones de 100 dólares y 500 euros. El segundo fue localizado el día sábado a 5 metros de distancia del primero. Este contenía 980 mil dólares en billetes de 5, 10 y 20 dólares, en total 10.2 millones. Nueve días después, la fiscalía informó que habían ubicado un tercer barril en la residencial Quinta de las Mercedes, ubicado en Lourdes, Colón. Este contenía 4.2 millones. Los tres sumaron un total de 14.4 millones de dólares. Y posiblemente, ustedes se pregunten, ¿qué pasó con Marta? Ella cerró el carguach, alquiló una pieza en un mesón y al poco tiempo quedó sin dinero. Decidió vender pasteles fritos, pero los ingresos no eran suficientes. La depresión la llevó a ingerir bebidas embriagantes todos los días a toda hora. Uno de esos días, mientras departía con amigos, les comentó que sabía dónde habían otro barril lleno de dólares. En noviembre de 2010, mezcló veneno con agua ardiente y lo ingirió. Así perdió la vida, pero se llevó con ella el secreto de los otros narco barriles. Se supo que 15 días más tarde, cuatro hombres de nacionalidad guatemalteca llegaron al mesón. Le solicitaron permiso a la dueña para ingresar a la habitación de Marta. Ella manifestó que buscaron y buscaron, pero no encontraron nada y se marcharon. Luego de todo el escándalo, vecinos informaron a la policía que aquel terreno era visitado por varios agricultores que se dedicaban a la siembra de hortalizas. Ahora conozcamos quién era Vildardi y cómo obtuvo el dinero. Él era el contador de Jorge Mario Paredes Córdoba, alias El Cordo Paredes, considerado uno de los narcotraficantes fugitivos más buscados y por quien Estados Unidos desde el año 2003 ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Este fue capturado en Honduras y extraditado a Estados Unidos a finales del año 2008. El contador de Paredes tuvo ciertas diferencias con los hermanos del narco y le quitaron la vida. Fue entonces que Paredes delegó a Vildardi para que le administrara el dinero y le encomendó transportarlo de forma oculta desde Guatemala hasta Panamá. Ahí se lo entregaría a Judith Álvarez, esposa de Paredes. Vildardi necesitaba a otra persona para que le ayudara con todo el proceso. Contactó a su hermano Walter y la primera acción fue comprar varias propiedades en El Salvador, así ocultar el dinero y moverlo hasta el sur. Las autoridades de El Salvador pidieron apoyo a la DEA de Estados Unidos, quienes estaban tras la fortuna acumulada de El Gordo Paredes. Durante la investigación conocieron que el dinero encontrado era administrado por uno de los dos ciudadanos guatemaltecos y era propiedad de El Gordo Paredes. El 22 de agosto de 2017, la Fiscalía presentó una solicitud para despojar de los cinco inmuebles a Vildardi Ortega, los cuales pasaron a extinción de dominio a favor del Estado. La Fiscalía también informó a través de los diferentes medios de comunicación que si los fondos pertenecían a alguien, se presentaran, pero nadie lo hizo. Sin embargo, desde el 2013, el dinero es reclamado por un grupo de ciudadanos que integran el Comité de lo Danificado de El Salvador y se han concentrado en varias oportunidades fuera de los tribunales y Fiscalía para que les devuelvan el dinero que les pertenece. Finalmente, en enero de 2012, el jurado sentenció a Vildardi con 10 años de prisión que cumplió en el penal de Mariona. Ahora vamos a conocer qué destino tuvieron estos fondos. Luis Antonio Martínez González inició su mandato como fiscal en el año 2012 y mientras finalizaba su gestión en el 2015, se le señaló de encabezar una red de corrupción dentro de la institución. Su lema era por una Fiscalía fuerte, pero justa. La Fiscalía lo acusó de recibir sobornos del empresario Enrique Reis, quien se encuentra en Suiza huyendo de la justicia salvadoreña, y el expresidente Mauricio Punes, que goza de asilo político en Nicaragua. Durante esa época, Martínez comenzó a tener con su familia una vida llena de lujos. La Fiscalía comenzó a investigarlo, ya que sus ingresos no coincidían con el estilo de vida que estaba llevando. Y según reportes, cuando asumió el cargo, tenía tres cuentas bancarias, una inactiva, una con saldo negativo y otra con saldo positivo no mayor a 15 dólares. En julio de 2017, se le acusó de enriquecimiento ilícito por la suma de 486,213,70, donde se involucró a su esposa e hijo. También descubrieron que delegó a un empleado de la Fiscalía para recoger fondos incautados a personas que transportaban dinero del narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y en las fronteras. A la vez se le vinculó con el empresario Enrique Reis, a quien ayudó a fabricar pruebas en un caso de extorsión de 25 millones de dólares contra dos empresarios canadienses. Se conoció que recibió como recompensa 90 viajes en aviones privados propiedad de Reis por un valor de 1.2 millones de dólares. Recibió de parte del expresidente Mauricio Punes tres vehículos del año y sobre sueldos mensuales de 10.000 a 20.000 dólares para dejarlo gozar de inmunidad. El 26 de agosto de 2022 cumplió los primeros cinco años de prisión y comienza un nuevo proceso con fraude procesal, omisión de investigación y falsedad ideológica. También dentro de la gestión de Martínez, un reportero de un periódico solicitó información sobre el destino de los 14.4 millones de dólares que fueron incautados en Zacatecoluca. Se le negó a esta persona y se le dijo que la información estaba clasificada como reservada. Nadie tenía acceso. Según Martínez, divulgar los datos podía lesionar el curso de las investigaciones, pero cuando intervino el Instituto de Acceso a la Información Pública obligó a Martínez a entregarla. Aseguró que se gastó el dinero amparándose al artículo 23 de la ley contra el lavado de dinero y activos que permite que las instituciones financieras utilicen los fondos en diferentes casos. Martínez dijo que el 17 de febrero de 2014 compró un terreno a la Corporación Montella para construir el nuevo edificio de la Fiscalía. Esta empresa era de Mauricio Samayoa, quien era el presidente del Banco Cuscatlán en el año 2004 y que sirvió de trampolín para desviar 10 millones de dólares donados por Taiwán y que fueron utilizados para la campaña presidencial del partido Arena en 2004. A la vez adquirió un lote de 55 vehículos para la institución, mobiliario y equipo, que incluyen computadoras, escáner, impresoras y el pago de cinco meses de planilla y aguinaldos en el 2013, a pesar que la Fiscalía ya tenía dentro de su presupuesto asignado 28 millones 957 mil dólares para el pago de remuneraciones de ese año. ¿Qué ocurrió? No se sabe. ¿Misteriosos es así como doy fin a este caso de Crimen y Misterio? Déjenme en sus comentarios desde qué lugar nos saludan. Agradezco a todas esas personitas que se han estado uniendo al canal de otros países. Les recuerdo que dos veces por semana les comparto contenido para que estén pendientes del canal. Familia bonita, los quiero mucho, me hacen feliz. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.